El saludo y las buenas tardes para todas las teleaudiencias de la revista informativa en tiempo real. Como siempre, es un placer este contacto informativo. Le invitamos a un breve recorrido noticioso para actualizarlo del acontecer de la provincia de Matanzas. Hoy conocerá sobre el proceso inversionista en Varadero, previo a Fit Cuba 2022, el inicio de las producciones en la ronera Eladio de Marcos de Cárdenas, la contribución de la Escuela de Oficios de la Oficina del Conservador a la formación de obreros para la restauración y le proponemos la historia de vida de una profesora de la Escuela de Arte. La invitación es a que nos acompañe. Varadero prepara sus instalaciones para la Feria Internacional de Turismo 2022, el evento más importante del sector turístico en el país, a desarrollarse entre el 3 y el 7 de mayo próximo. Varadero, principal destino de Sol y Playa de Cuba, prepara nuevos atractivos y valores para mostrar en la Feria Internacional de Turismo Fit Cuba 2022. Un proceso acelerado de mejoras e inversiones en la planta hotelera y extrahotelera, apuesta por la renovación de cara al más importante evento del sector en el país. Las principales obras que se han trabajado para este evento ha sido la reparación capital del centro de convenciones Plaza América, la restauración que fue premiada de la Casa Perla en el Hotel Cuatro Palmas. Dentro de las cosas más importantes que hemos tenido que enfrentar ha sido la reparación capital de una de las joyas de Varadero, que es el Parque Josone. En la plataforma extratelera sobresale el boulevard con la construcción de dos nuevos bares, que recrean conceptos del deporte y la naturaleza a tono con las características del entorno. La conclusión del bar Bello, en la placa de una de las tiendas que colinda con la Casa del Café, comenzó la ampliación sobre el correo que tiene representación en el boulevard de otro servicio, que va a ser el Sport Bar, muy bonito también en su concepción. Varadero destaca además como destino certificado en cuanto a higiene y seguridad. Los 43 hoteles en explotación actualmente cumplen con los requerimientos sanitarios y apuestan por un turismo responsable y seguro en época de pandemia. Desde Matanzas, Elianeta Guasmerino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La ronera Eladio de Marcos, del municipio Cárdenas, perteneciente a la Corporación Cuba Ron, arribó al 2022 con una producción más discreta que años anteriores. Aún así, con el esfuerzo de su colectivo, logran que la fábrica no se detenga en el cumplimiento de su encargo estatal. En el área de destilería, en tres columnas, se rectifica el alcohol etílico flema para obtener el fino, base de la producción de rones. A su vez, extraen los compuestos no deseados que pueden conferirle al producto malos olores y sabores y afectar su buquete. Aquí inician los procesos esenciales en la ronera Cárdenas, que en la actual fecha emboté el emblemático Perla del Norte en su surtido añejo. Pese a las dificultades que tuvimos en todo el año, al tema de la pandemia, pudimos hacer varias producciones alternativas que ayudaron a que los trabajadores tuvieran trabajo durante todo el año. Entre estas producciones tuvieron el propalín, una solución desinfectante para las manos, el propaloe, que también se utiliza para desinfectar. Tuvimos también varias producciones alternativas en pomos plásticos a litro, de 4 litros, en millones de 20 litros, para ayudar a lo que es la comercialización de nuestro ron cubano. Al final es el objetivo principal de nuestra fábrica. Este año estamos ya inmersos en hacer una ampliación de la nave de añejamiento, buscando aumentar la capacidad de nuestra nave, que al final es el corazón de nuestra industria. En el área emboteado hemos estado haciendo varios trabajos con el movimiento de anilistas. Aquí en fabricación, en lo que es el área de licores, tenemos un nuevo proyecto sustituyendo importaciones también con el tema de las esencias y los sabores que obteníamos de Maluqueño, un proveedor internacional. Lo vamos a sustituir por las esencias y sabores del Instituto de Investigación de la Industria Alimenticia de aquí, de Cuba, que eso es algo nacional, entonces nos abarata los licores y podemos llegar a un costo mucho menor en lo que es la producción. A pesar de la difícil situación económica y financiera que afrontó el país durante el 2021 y su incidencia negativa en la adquisición de materias primas para la industria, la ronera Herario de Marcos, en el municipio de Cárdenas, mantiene actualmente sus producciones. Este 2022 en la fábrica se prevé un amplio proceso de reparación, con pistas a enfrentar los planes productivos de años venideros. La Escuela de Oficios de la Oficina del Conservador de Matanzas potencia la práctica de las diferentes especialidades en los talleres donados al centro para la formación de los futuros restauradores de la ciudad. Alumnos y profesores intercambian ideas, aprenden nuevos estilos y, sobre todo, intentan transformar el patrimonio de la ciudad de Matanzas. Con dos alumnos interesados que te alegra dar clases, le gusta, le gusta aprender, sobre todo la parte práctica en el taller. Se desenvuelven bastante bien, por lo menos hasta ahora todo fluye bien. Hemos tenido la oportunidad de conservar libros de valor patrimonial, como el Becerro, bajo la supervisión de la profesora que es especialista en restauración general y especialmente en papel. Y también hemos tenido la oportunidad de reintegrar algunos documentos que tenían algún tipo de faltante con el papel que se utiliza para eso, que es el papel tisú. Con una primera graduación de más de 60 obreros calificados en diferentes oficios, la escuela adscrita a la Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas concluye un nuevo semestre y suma así nuevas experiencias al combinar la docencia con la práctica. Empezamos el 8 de noviembre, este primer semestre, y entonces en ese primer semestre empezamos con cinco especialidades. Ahora, el día 7 de febrero, empezamos un nuevo semestre para la especialidad de bañilería y electricidad. Desde su apertura, el Centro Matancero ha recibido importantes donativos para el montaje y funcionamiento de las diferentes especialidades de los talleres de restauración. Recientemente acaba de entrar entonces una donación también del Instituto Italo-Americano y de COSUDE, la cooperación suiza, importantes donaciones. Talleres de herrería con todas las maquinarias que llevan, talleres de electricidad también con todos los instrumentos que llevan un taller de electricidad y piedra, o sea, talladuras de piedra y limpieza de piedra. Esos talleres ya los tenemos en la escuela, es una importantísima donación que supera los 100.000 euros. En aulas y talleres de la Escuela de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas, los alumnos descubren los secretos de los oficios de la restauración de la mano de sus profesores, para en un futuro transformar la vetusta imagen de una urbe tricentenaria. La pasión por el piano y el amor al magisterio forman parte de la vida de María de los Ángeles Horta, profesora de la Escuela de Arte de Matanzas, formadora de generaciones de artistas matanceros. Conozca su historia en el siguiente trabajo. Convertir las partituras en sonidos resulta apasionante para María de los Ángeles Horta Hernández, profesora de piano, música de cámara y acompañamiento en las Escuelas de Arte de la provincia de Matanzas. En el ICERF fui profesora de acompañamiento y también vi una clase de música de cámara. En Amadeo Rodin, en la Escuela Amadeo Rodin trabajé y en la ENA también como profesora de música de cámara y como un pianista. Con 37 años de experiencia en la labor, esta pianista ha compartido escenario con importantes músicos dentro y fuera de Cuba. En la Sinfónica de Ecuador, la Sinfónica de Guayaquil, la Sinfónica de Loja, de Cuenca. Hemos hecho una carrera bien bonita también en Nicaragua con el gran galletista Antonio Horta. Hicimos un concierto en el Teatro Rubén Darío en Costa Rica. También hemos actuado en Brasil. También ha dirigido Enrique Pérez Mesa, el maestro César Eduardo Ramos, el maestro Eduardo Herrera. Fundadora y presidenta del Festival de Música de Cámara Federico Smith, impulsado por la Escuela Profesional de Arte de la Atenas de Cuba, esta profesora también fomenta el amor a la cultura mediante su proyecto Los Pilluelos. Empezamos con niños de dos años, son varios grupos donde ellos van iniciándose en el mundo del arte. A través de lo que te cuento, por ejemplo, empezamos con canciones muy sencillitas, trabajamos lo que es afinación, ritmo, independencia, también su actitud ante la música, que conozcan de qué tratan las diferentes familias de instrumentos, los diferentes compositores. Contribuir a la formación de nuevas generaciones de artistas matanceros representa un compromiso para ella. Mi mayor requisito es seguir tocando piano, seguir haciendo música, seguir creando, seguir luchando. Y cuando pienso que no alcanzan las fuerzas, que ya, o que los obstáculos son muchos, no importa. Es otra meta y otra meta y seguir, 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 hasta que ya sea viejita y un día ya no pueda más. Pero mientras pueda hacerlo yo con mis alumnos. La pasión por el piano y el amor al magisterio confluyen en María de los Ángeles Horta, fiel defensora de la cultura nacional. En Matanzas, Agnia Díaz-Báez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así concluimos nuestro enlace con la revista informativa en tiempo real. Ya nos despedimos. Hasta un nuevo enlace con el canal cubano de noticias. Muy buenas tardes.